Hoy celebramos la segunda conferencia internacional dentro del proyecto IPP Twin. Tenemos como objetivo generar tres conferencias internacionales, ya hemos celebrado la primera. Alojamos en Zaragoza de la mano de la coordinación de Haití, esta segunda en torno a los materiales biobasados fundamentalmente, así como compostables y también aquellos sostenibles vía el reciclado. Vamos a tener representantes del sector de la aeronáutica, del sector de los envases y del mobiliario, gente que ha estudiado mucho tipología de nuevos materiales que se han introducido en el sector biomédico. También vamos a tener gente que ha conseguido lanzar productos muy específicos, como es el caso de la integración de la cáscara de arroz, en el sector de automorción. La importancia de la misma es acercar la academia, la ciencia de base con la industria, los casos industriales que van a absorber esa transferencia de conocimiento de todo lo que se está investigando durante los últimos años para lanzar nuevos productos al mercado. Se trata de preparar contenidos como el que estamos viendo hoy para transmitir tanto a una parte, a todos los que se están formando, a las universidades, de todos los participantes, así como en todas las entidades europeas y, desde luego, como digo, conectar con casos prácticos, por la parte del sector de la automoción, agroalimentario, el packaging, para visibilizar también esos casos y llegar con más impacto a la sociedad. BioBase Products presenta aproximadamente 1% de la producción total de materiales de polímeros. Es una parte muy pequeña, pero es importante, porque queremos lograr que los materiales de polímeros de un mejor futuro a nuestros hijos, y darles menos emisiones de CO2 y menos polución al mundo. Actualmente tenemos un problema muy grande de materiales que están en los percederos. Aquí en Aragón, mismamente, tenemos palas eólicas que van a empezar a bajar a tierra y que no se sabe qué hacer con ellas. Si todos estos problemas hubiéramos sido capaces ya en el pasado de mirar 20 años al futuro, ver cómo se van a deshacer, y en este campo están los materiales biobasados, que ya directamente se diseñan para que después se vayan a poder ser compostables y se vayan a poder deshacer en un ambiente normal, o que vayan a poder reciclarlos separándolos y cada uno llevándolos a su sistema.